Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Pablo. Los saludo aquí en YouTube, los saludo en Spotify, los saludo en iVoox. Allá abajo les dejo los links para que lo puedan escuchar si es que no lo pueden ver aquí en la plataforma de YouTube. Y los que nos estamos viendo, pues bueno. Señores, semana redonda, semana de felicidad. No, la verdad es que ganarle a los jaguares de Jacksonville si bien era un encuentro que después de lo mostrado contra los Rams, se esperaba que fuera así, se gana con autoridad, se gana contundentemente y se gana como tenía que ser, ¿no? Sí, ganarle a los Rams fue a lo mejor más emocionante, pero este juego nos da esa palabra que yo ya les había estado hablando en la semana. Consistencia. Se muestran unos 49 consistentes y no hay que demeritar a los jaguares de Jacksonville. Si bien es un equipo, como les decía en la plática post-juego, que tiene muchas carencias, ¿no? Que es un equipo que está empezando en su reconstrucción con Trevor Lawrence y con Urban Meyer como coach. No, por eso es un mal equipo. Yo creo que no hay equipos malos en la NFL. Hay equipos que están en diferentes procesos, pero en esta liga tan competitiva cualquier equipo te puede ganar en cualquier momento. Y nos lo demostraron los cardenales sin sus estrellas y esta semana los colts aplastan a los titanes, las águilas aplastan a los santos y se dan resultados de repente que uno no se esperaría. Entonces San Francisco afortunadamente no comete el error que ha cometido en otras ocasiones dejar ir este tipo de partidos que no se tienen que dejar ir y lo gana con autoridad y lo gana bien y nos ayuda a ponernos tablas en el récord 5-5. Y yo pues estoy feliz, ¿no? Porque estamos ya pisándole los talones a los que están peleando por el comodín. Toda vez que pierden los santos, ¿no? Y Minnesota le alcanza a sacar el juego a Green Bay. Yo no me lo esperaba. Minnesota le saca el juego a Green Bay. Vamos contra Minnesota, pero ahorita hablamos de eso. Entonces ahorita San Francisco está ubicado en el octavo lugar, está afuerita de los play-offs, ¿no? Por encima de él están los santos y están los vikingos. Los santos no han tenido su semana de descanso. Entonces, pues bueno, miren, ahorita vemos eso. A ver, espero que no se me olvide, pero bueno. La cosa es que ganamos. El equipo se ve bien, se ve dominante. Por primera vez en toda la temporada no sufro un partido, ¿no? Porque hasta el de los leones me empezó a sudar al final, igual que el de Filadelfia. Este partido por primera vez no lo sufro, ¿no? Lo veo tranquilo, lo disfruto y veo muchos aspectos muy positivos del equipo caminando como viene engranado ya por fin en los 49 de San Francisco. Vamos a entrar de lleno con todo lo que es este tema, con todo lo que fue la victoria de los 49. Pero antes, antes ya les voy a decir rápidamente de los regalos a los miembros del canal, ¿no? Que ahí ya también se unieron algunos más. Miren, son apenas 40 miembros del canal, son poquitos y las probabilidades son muy altas de que se puedan ganar uno de los premios que les voy a dar. Ya saben, voy a dar dos regalos. Voy a dar dos regalos este mes. La verdad es que estoy muy feliz y uno es por parte de Canal Cuarteto y el otro es por parte de mi amigo Dave Montana del Coreback Retro, se llama creo su página. Ahorita les pongo ahí el link abajo para que lo encuentren, pero se están mochando con un GSA. Primer regalo se los vuelvo a mostrar, ya se los había mostrado. Primer regalo son estos tenis costumizados de los 49ers, ¿no? Va a ser para uno de los ganadores de los miembros del canal, de la talla que sea. Ya me dirán qué talla son y yo se los mando a hacer. Y el otro es el jersey del Coreback, ¿no? Como este que me han visto usar, ¿no? El Coreback All Football School del buen Dave Montana va a tener el número 49, de los 49ers y del canal, también para otro ganador de los miembros del canal. Todavía se pueden unir como miembros del canal. El sorteo ya va a ser mañana. El día de mañana voy a hacer el sorteo, va a ser un sorteo virtual, ¿no? Con estas aplicaciones que hacen sorteos virtuales. Está más chido para no estar con los papelitos y estas cosas. Entonces voy a hacer el sorteo virtual. Ahí va a estar todos los que sean miembros del canal. Todavía tienen tiempo de aquí a mañana para volverse miembros. Y los que estén van a formar parte de este sorteo. Dos ganadores, dos felices ganadores. Se llevarán uno a los tenis y otro en jersey. Ya veremos quién es. Mañana va a ser a las 10 de la mañana el sorteo. A las 10 de la mañana para miembros del canal. Si no lo pueden ver, no. Si no lo pueden ver, ahí lo voy a dejar colgado para que lo puedan ver después. Y si no, de todos modos, yo en canal 49 el día jueves voy a decir quiénes fueron los ganadores para que no haya pierde. Y la dinámica para entregarlos será la misma, ¿no? Esperaré que me manden un correo. A pablo49.com. Y ya nos pondremos en contacto para verificar que realmente sean ustedes en los que ganaron, ¿no? Y ya se los haré llegar. No importa si es hasta la India, no importa si es hasta el otro lado del mundo. Yo les voy a hacer llegar sus regalos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Acabamos con ese aviso y vamos a entrar de lleno en el juego. Bueno, con esta victoria nos ponemos el récord de 5-5. Estamos abajo de los Santos. Están 5-6. Es decir, no han tenido su semana de descanso. Y los vikingos que también están 5-5. Nos toca enfrentar a los vikingos dentro de ocho días. Pero bueno, ese es el panorama ahorita que tenemos. La verdad es que las esperanzas regresan después de que parecía todo perdido. Pero podría ser que podríamos alcanzar playoffs en un equipo embalado. Pues ya veremos, ¿no? Vamos a analizar, como siempre lo hacemos aquí en el podcast, rápidamente, viendo algunas cosas. Me chuteé el juego otra vez. Siempre me gusta verlo dos veces, completito. Para ver qué, qué, este... Pues qué. Qué bueno y qué malo pudimos encontrar. Que ya saben, en Canal 49 siempre ya les hablo con más datos, con más números, con más cosas de cómo estuvo el juego, ¿no? Coreback. Jimmy Garoppolo juega muy bien. O si no, muy bien, no fenomenal. Juega bien, vuelve a hacerlo bien. Lleva cuatro semanas con rating de más de 100. Trece juegos seguidos con dos pases de anotación. No cometió errores nuevamente. No entregó balones. Una actuación decente pero sólida y que nos vuelve a ayudar a ganar, ¿no? Nuevamente insisto. Garoppolo no nos hace ganar. Por ahí me decía alguien, no ganamos gracias a Garoppolo, ¿no? Y lo hemos tenido claro todos. Este equipo no gana gracias a Garoppolo. Gana también por la contribución de Garoppolo. Como tampoco perdemos por culpa de él, ¿no? Son un cúmulo de cosas por las que se ganan y un cúmulo de cosas por las que se pierde. Al menos en este equipo. No sé otros. No sé si en otros equipos Aaron Rodgers los lleva a la victoria o Tom Brady o lo que sea. En los 49 se gana y se pierde como equipo. Y Garoppolo lo hace bien. Nuevamente cumple, saca la chamba y nos ayuda a ganar un partido. En donde yo creo que rebasa las más de 10 mil yardas ya en su carrera. Por fin Garoppolo, ¿no? No son números espectaculares. Pero tampoco cualquier coreback llega a esa cifra y hay que aplaudirle a Garoppolo. Que a pesar de todo, ¿no? Lo decían los comentaristas de ESPN hace 8 días contra el Rams. Ha pasado por todas. Garoppolo lo han atacado de todas las maneras posibles. Ha tenido que soportar la presión de que si querían a Brady, que si querían a Stafford, que si querían a Roger. Siempre haciéndolo menos. Le traen un coreback, ¿no? Que yo creo que es bueno porque le mete presión. Pero el señor Garoppolo responde y está respondiendo al menos en las últimas 4 semanas. Ha jugado bien el señor Jimmy Garoppolo. Nuevamente se lleva una actuación muy buena. Contra un perímetro de los jaguares que tampoco era tan bueno. Pero lo hace bien. La línea ofensiva bien. El señor Looney jugando de tackle derecho me parece que va a ser mucho mejor que Mike McClinch. Y yo espero que el señor Looney ya se quede ahí. En teoría es el reemplazo de Trent Williams. Pero a Trent Williams ahora le queda cuerda. Y Joe Looney podría quedarse del lado derecho y lo hizo bien. Me gustó. Y creo que puede empezar a mejorar. Aaron Banks entró ya al final. Esperemos que empiece a agarrar más juego. Bronskin no lo hizo tan mal. De repente, como siempre, pierde algunas asignaciones. Pero bien. La línea ofensiva en general bien. Trent Williams casi se lleva su pase de anotación, ¿no? Hasta eso se atrevió a hacer Shanahan. Y nada más porque sí la leyeron las águilas. Pero casi Trent Williams se lleva su pase de anotación. Lo cual me pareció hasta el toque divertido del partido, ¿no? Los receptores. En general, el ataque aéreo aparece en los Jack Brothers, ¿no? El primer partido en que aparecen los tres bien. Divo Samuel, que es el líder corredor del partido con noventa y tantas yardas. Brandon Ayuk también se lleva su anotación. Igual que Divo Samuel por tierra. Brandon Ayuk por pase. Y también te llevan noventa y tantas yardas. Y George Kittle vuelve a anotar por tercero juego con un secutivo. Después de semanas de sequía, ¿no? Tres juegos seguidos de George Kittle anotando touchdown. Divo Samuel sigue siendo ya un eje fundamental de la ofensiva. Junto con Kyle Juszczyk. Que les digo, Juszczyk no se ve. Pero lo que hace es una cosa tremenda. La ofensiva está caminando muy bien. Está caminando aceitada. Y la prueba creciente son estas ofensivas que se montan de 13 minutos, de 11, de 9 minutos. Desgastando a las defensivas. Frustrándolas, ¿no? Por eso sale expulsado el esquinero de los jaguares. Ya están frustrados los jaguares. En el segundo cuarto ya no sabían qué hacer. Demasiado tiempo en el campo. Y creo que Shanahan los va matando de a poquito. El ataque terrestre funciona muy bien. Con Divo Samuel como el principal corredor. Jeff Wilson ya empieza a aceitarse, ¿no? Empieza a tener ahí algunos acarreos. Y también Tracer Moon aparece. Me parece... Y es algo que me parece muy bien. Hasta Garo, por eso, aventó sus yardas por tierra. Terminan con más de 170 yardas el ataque terrestre de los 49 de San Francisco. El cuerpo de corredores viene. En general, la ofensiva me parece que juega de 10 nuevamente. No cometieron errores. La ofensiva no cometió un solo castigo en todo el partido. Y esos son los resultados. Juego redondo de toda la unidad ofensiva. No podemos decir que uno solo. Todos jugaron muy bien. Y se merecen un gran aplauso nuestros 49 a la ofensiva. A la defensiva, lo mismo. Limitaron a los jaguares a menos de 60 yardas. 50 y tantas yardas por tierra nuevamente, ¿no? Los carneros no corrieron tampoco más de 50 y tantas. Ahora los jaguares igual. Y eso que era su fuerte de los jaguares. Trevor Lawrence se ve bien. Yo le puse atención a Lawrence y creo que ese chavo tiene mucho futuro. Pero obviamente en este momento el equipo no le ayuda en nada. Demasiados lesionados. Los jaguares cometen muchos errores. Estaba viendo a los jaguares y eran los 49 de hace 5 semanas. Jugando muy mal, muy desconcentrado. Muchos castigos. Muchas lesiones y los jaguares se desploman. Y no pueden responderle a los 49 en ningún momento, ¿no? Salvo el último drive. Que ya es en trash time o tiempo basura, ¿no? Y ya los 49 ya no están ni Emmanuel Mott ni Josh Norman. Mete a los novatos. Están Lennover y Amri Thomas. Y están cediendo muchas zonas cortas. Y por eso es que se da la anotación. Inclusive Bossa casi no entra en ese drive. Ya está al final para ver si nos paramos. Pero ya fue como algo que se dio San Francisco. En pro más bien de acabarse el tiempo. La defensiva sólida. La frontal bien. Bossa se lleva dos capturas. Es un monstruo. Yo le hubiera apuntado... Perdón, yo le hubiera apuntado dos y media. Porque en una ahí me dio ayuda. Pero se lleva dos capturas. Ya tiene 10 capturas en el año. Y está peleando con los top. Y está peleando por el regreso del año. Yo creo que Bossa después de lo que le pasó en 2020. Estar jugando a este nivel. Puede ser candidato para regreso del año. Esta temporada. Ojo con Arden K. Arden K lleva tres capturas. O sea, lleva tres juegos seguidos con captura. Y es un tipo que no se está viendo mucho. Pero está empezando a aparecer. Y eso es bueno. Evo Cam se lleva por ahí a un par de tacleras. Una para pérdidas de yardas. Arcel empieza a hacer labores que no estaba haciendo. Está empezando a jalar dobles bloqueos. Y eso le está ayudando enormidades a Nick Bossa. Que está atacando mucho ahora por el lado izquierdo. Entonces, creo que tal vez esta combinación Arcel y Bossa. Puede funcionar más que Arcel y el que estaba antes. Y ahora está Evo Cam. Por el lado izquierdo Bossa está empezando a hacer más daño que por el derecho. Y esto puede ser una fórmula que le resulte a los 49. Los linebackers bien. Fred Warner está regresando ya a su nivel de All Pro. Alza Heal cumpliendo también. Marcel Harris, que está jugando como Sefty. Como backer. Él era Sefty, pero está jugando como backer. De repente su velocidad le ayuda. Una jugada que baja muy rápido y logra detener ahí un pase en mi pantalla. Gracias a su velocidad. Pero yo estoy esperando que Drew Greenlow ya pueda estar contra los vikingos. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Esa tripleta de Alza Heal, Grillo y Warner va a ser muy buena para los liners. Los backers bien. Los esquineros Josh Norman se sigue ahí de repente perdiendo. Se lo comieron en un par de pases más o menos. Pero Emanuel Moss le juega bien. En general, el Kagan Williams es un tiburón que anda por todos lados. Y los Seftys atrás, Ward y Tart estuvieron bien. Se hubieron metido ya más a Ufanga también. Y creo que esa rotación también ahí atrás está ayudando Ufanga. Nasas baja y taclea bien a Lorenz. Tenemos tres Seftys que pueden estar rotando y pueden estarle dando diferente dinámica al cuerpo profundo de la defensa. Entonces la defensa solamente recibe 10 puntos. Los últimos 7 casi casi se los regalaron a los Jaguares. Pero los mantuvieron en 3 en 3. Y tuvieron muchas 3 afuera. Bien, la defensa viene en general todo el equipo. Los equipos especiales recuperaron fútbol Fred Warner. No sé quién lo provocó. Me parece que Norma no alza a girar a alguien. Y Fred Warner recupera un fútbol. Los equipos especiales. Joan Jennings recupera un balón suelto también ahí que se le cae al fílter de los Jaguares. Y se la lleva el señor Joan Jennings. Y le pone la mesa a San Francisco para otros 3 puntos. No permitieron regresos de muchas yardas. Teyuk seguro en los espejes. En los kick-off scanners más o menos. Que no tuvo muchos. Entonces, los cuarentenares, actuación redonda. Kari Shanahan está jugando. Miren, se criticó mucho. Y yo también. Ese primer drive. Lo ideal hubiera sido que terminara en touchdown. Cuarta y uno. Pues lo mejor era ir por... O sea, o lo que hubiéramos pensado es... Pues ve por ella, ¿no? Estás arrastrándolos, ve por ella. Pero eso era un arriesgue no tanto estratégico, sino emocional y psicológico. Si en ese drive... O sea, San Francisco anota, pues acaba mentalmente a los Jaguares. Pero si los Jaguares los llegan a detener, porque tenías que intentar correr y los Jaguares no son tan malos contra la corrida. Si por pura churro los Jaguares nos detenían, entonces el golpe emocional y psicológico iba a ser para San Francisco. 13 minutos para nada. Se va a la segura y deja las aguas tranquilas y juega con el librito. Algo que habíamos estado criticando mucho Shanahan, que no estaba jugando con el librito. Lo hace. Ve por los tres seguros. Empieza a poner contra las cuerdas al rival. Y la estrategia le sale. Y terminan metiendo 30 puntos los 49 de San Francisco, ¿no? Sin este sentido de urgencia y desesperación que se le había visto en otros juegos. Juega tranquilo, juega inteligente. Saca tres y empieza a sumar puntos. Y va desbaratando a los Jaguares de a poquito. Me parece acertada la decisión. No la hubiéramos querido ver muchos, ¿no? Como fanáticos. Pero recordemos que esto no es Madden. Esto es la vida real. Y todos los puntos cuentan. Emek O'Brien está planteando buenos esquemas. Contra los Rams se vio genial. Contra los Jaguares los maniató. Los deshizo. ¿No? Digo, tampoco tenían como muchas armas. Aparte se les desió una cantidad de gente a los Jaguares. Y se gana el partido. Los 49 están empezando a carburar, ¿no? Están empezando a hacer ese equipo que queríamos ver. Así de dominante. No importa el rival que tengas enfrente. Lo tienes que deshacer y tienes que jugarle. Yo les decía en el canal 49, ¿no? 49 se tienen que tomar cada juego como si jugaran contra el equipo que va al Super Bowl. Y creo que hacen eso este domingo. Juan contra los Jaguares como si fueran los Rams. Les juegan igual. Y los despedazan también, ¿no? Y así tienen que jugarle a todos. Me parece que está pasando mucho por lo mental. Que creo que también era un tema que habíamos hablado. Que me habían hablado ustedes. Había como un bloqueo mental en los Niners. Parece que se destapó. Jimmy Garoppolo por ahí declaró en la semana. Que no quería decir que ese primer drive contra Rams había cambiado algo. Pero parece que sí. Parece que ese primer drive que le hicieron a los Rams. Algo cambió en la mente de los jugadores. Algo les hizo ver o los hizo sentir. Que ahora están en ese modo asesino. Y esperemos que así continúen. Porque de esta manera podemos estar oliendo. Aunque parezca increíble. Podríamos estar respirando playoffs. En una temporada que parecía pintar para el olvido. Todavía no estamos del otro lado. También hay que estarnos tranquilos, ¿no? Lo mismo que contra los Rams. No echemos las campanas al vuelo. Todavía no se gana nada. Todavía estamos fuera de playoffs. Y es un partido a la vez. Y siguen los vikingos. Que sí, nos hubiera convenido que los empacadores les ganaran. Pero no se pudo. Ahora está en nuestras manos. Todo está en las manos de San Francisco. Si San Francisco le gana a los vikingos. Los Niners se meten a playoffs. Así. Ya estaríamos en el playoff picture. O sea, no ya estamos en playoff. Pero ya estaríamos en el playoff picture. Ya estaríamos peleando por los playoffs. En lo que resta de la temporada. Y se vienen juegos que tampoco pueden ser tan complicados, ¿no? Tejanos le ganó a Titanes. Si fueron los... No, Tejanos. ¿A quién le ganó? Bueno, Tejanos también ganó. Y les digo, o sea, no hay rivales. Creo que sí fue Tejanos el que le ganó a Titanes. Entonces, no hay rivales, chicos. Les digo, en la NFL no hay un equipo que pueda decir, este partido ya lo ganamos. Sería un gran error. Y no podemos hacer menos, ¿no? Decir, ah, es que le ganamos a Jaguares. ¿Por qué eran los Jaguares? Yo creo que no se vale. Hay que darle respeto a todos los rivales. Los rivales y los Jaguares los dominamos hoy. Y se gana el partido. Y estamos a nada de poder entrar en la pelea por un lugar a los playoffs. Esa es la frase. Si le ganamos a los vikingos, podemos entrar en la pelea por los playoffs. Así de fácil. Pero bueno. No hay mucho que agregar, señores. La verdad es que estoy muy feliz. Estoy muy contento. Empiezo a creer que se pueden hacer las cosas. Empiezo a quererlo. Todavía no me quiero volar, ¿no? Sí quiero estar tranquilo porque si no, luego los aterrizones son bien gachos y se siente rafado. Entonces, yo creo que este de Minnesota, fíjense, a diferencia del de los Rams, que era como que, pues, si perdemos ya, adiós, proceso. Por eso, este de Minnesota es el siguiente paso. Ganarle a Minnesota sería, a lo mejor, el volver a creer en lo que está pasando, lo que se ha estado construyendo. Que Shanahan y todos estos señores nos callen el hocico. A todos los que lo hemos criticado tan duramente, pero se le tiene que ganar a Minnesota para poder volver a respirar un poco de oxígeno en esta temporada 2021. Y yo creo que sí se puede hacer. Yo confío en que sí se puede hacer. Lo que he estado viendo estas dos semanas. Esa consistencia de los Niners. Ya podemos ver esta temporada y creo que sería una cosa maravillosa. ¿Hasta dónde podemos llegar? Todavía falta mucho para saberlo. Pero pudiera parecer que a cosas muy buenas. Bueno, ya saben que estoy en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch como Canal 49. Los miércoles estoy en Twitch. El 10 de miércoles voy a streamear. No sé si a las 6 o 8 ya les aviso yo temprano. Porque ya me dijeron que avisamos temprano. Si no, luego ni nos enteramos. Entonces les voy a avisar temprano. Para que nos veamos el miércoles, sigamos platicando. Y me voy a aventar el juego contra los vikingos. Y se va a poner bien chido, estoy seguro. El jueves, el Canal 49. En el jueves ya vamos a hablar de lleno de todo lo que pasó este domingo. Los números, las cosas buenas, las cosas malas. Las conclusiones que sacamos. Y vamos a revisar a los vikingos de Minnesota. Que va a ser un rival que ya huele a playoffs este juego. De hecho, yo creo que es casi un playoff. Mándenme sus imágenes de la Faithful. Mándenme sus imágenes. No importa si están en un niner o en su casa. Con sus amigos o con sus perros. De donde quiera que sea del mundo. Y donde quiera que lo estén viendo. Mándenlo a canal49. Arroba gmail.com Aquí abajo les dejo el correo. Para que lo vean. Y ahí me manden sus imágenes. ¿Es donde está el botoncito de unirse? Denle. Denle. Porque mañana es el sorteo para llevarse un jersey y unos tenis. Vuelvanse miembros del canal. La verdad es que es súper sencillo. Y súper baratísimo. Ser miembro de Canal 49. Y seguir apoyando esta plataforma. Que es para ustedes. Y para regalarles ese tipo de cositas, señores. Pues no sé. No sé qué más agregar. Estoy contento. Estoy feliz. Una semana más. De sonrisota en la cara. Y pues bueno. No lo puedo yo ocultar. Y la verdad es que no importa a quién se le gane. Siempre voy a ser feliz cuando los 49ers de San Francisco nos regalen estas actuaciones. Les dejo a los miembros dorados de Canal 49. Muchísimas gracias de corazón, carnalillos. Gracias a ustedes se pueden hacer estos regalos para la banda Niner. Y pues bueno. Un abrazote. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Go Niners. No, no. Yo либо lo hago ahí. No, no. Gracias por ver el video.